Música Mira en una ocasión cuando ahora que Jairo tocó el tema de la cultura a mi me mandaron a hacer una clase de arte y la clase era ir allá que eran los nueve días de Cito Miniel y yo llegué allá y yo abrí una habitación de freco como muerto dominicano de atrevido y cuando yo abrí esa habitación el altar que había ahí no eran cuadros no eran cuadros así como normales sino eran como figuras hechas con cada uno de los estatuas pero con cada uno de los santos como ellos le llaman más grande que usted y que yo el cuarto entero alrededor nunca se me olvida entero y ahí había una fiesta encendida la gente comiendo vidrio la gente cortándose con los cuchillos un altar bastante grande ahí mataron vacas ahí mataron de todo y yo le dije a los muchachos ya andaba con un motorcito le dije a los muchachos bueno papá y mira que yo estaba impuesto a ver todo eso porque yo yo crecí ahí pero eso me dio un miedo a mí que yo le dije mire si ustedes quieren quédense ustedes aquí la maestra que me queme porque la clase era para pasar la clase había que tirarle fotos a todo eso que es el folclore eso es parte de la cultura yo lo veo como parte de la cultura pero que la pero que ahí hay una mezcla de idolatría y cultura que es lo que el pastor le estaba diciendo es que eso literalmente yo no puedo llamarle ellos le llaman religión pero no puedo atribuir y a decir o darle el beneficio a ellos de que están haciendo la cosa correctamente cuando lo están haciendo por fuera literalmente los principios de Dios ellos lo pueden ver como una religión y se la respetamos por eso yo le dije a Leine yo estoy dispuesto a entrevistarlo le pregunté y te pregunte él está aquí si él está aquí yo le voy a hacer su entrevista literalmente yo lo voy a entrevistar aquí lo voy a traer ven sentado ven con tu collar ven con lo que tú quieras vamos a hablar ¿por qué? porque la gente tiene que saber lo que yo quiero es que la iglesia abra los ojos espiritualmente esto también molesta de muchas cosas que ellos hacen que también la iglesia hace que no hay mucha diferencia cuando tú lo oigo tú lo vas a escuchar ahí sentado y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que él hace que ellos hacen que también la iglesia hace pero que le están haciendo en la forma errónea o sea mira fíjate en esa fiesta de Pablo que violina la gente hasta que llega un momento cuando hay una euforia tan fuerte que empiezan a caer pero viene la guina se le sube viene el vino arriba de la gente sí pero no todo el mundo practica eso pero eso lo hacen en la iglesia pentecostal bueno pero escúchame no la iglesia pentecostal no todas las iglesias andan tirando harina ni vino hay bastante práctica hay bastante práctica espérate que alguien lo practique yo se lo respeto pero el que me viene a echar harina a mí le doy un fuetazo con el micrófono es la manifestación también Jairo porque tú no ves eso en la iglesia por ejemplo a mí nadie cuando supuestamente sube un santo sí ese santo toma el control ahora también también yo respeto o sea que yo digo que yo no es un fuetazo pero yo respeto muchas cosas porque Dios opera por el sendero misterioso también que uno no lo entiende tú sabes ¿tú te mandan a tu apóstol que te honra con agua? no no escucha yo no tengo apóstol literalmente yo no tengo apóstol y tú lo sabes o sea el hecho de ver a una persona si alguien quiere hacer su cosa yo se la respeto hágala a usted porque Dios opera por el sendero misterioso mismo Jesús viene escupe en tierra eso tiene un significado para hacer algo que Él quería hacer en ese territorio ¿me entiende? ahora yo no me meto en eso ahora a mí no me lo haga a mí no me lo haga porque si tú me vienes a mí de que Dios te habló que me haga una cosa como es a mí tú vas a tener que mostrarme ¿para qué Dios te mandó a hacer eso? pues si tú me lo echas a mí y te quedas una cosa rara en los ojos el milagro tiene que pasarme yo tuve un tiempo que sufrí la vida por eso que a mí en una campaña de la Carrizo después que terminé de predicar el pastor volvió así y lo hicimos con aceite y lo quiso porque me llenó los ojos literal de aceite yo pensaba que me había quedado ciego hubo una hermana y le decía a nosotros que votó hasta el alma otra cosa que hay ahí pastor es que ellos practican algo que se llama magia blanca que supuestamente la magia blanca ellos la utilizan pero para hacer cosas buenas creen ellos creen ellos por eso digo supuestamente por eso es que hay que escuchar porque nosotros tenemos conocimiento ¿verdad? pero el que no tiene conocimiento por ejemplo mi familia mi familia no hacía brujería mi familia no hacía brujería en el sentido de que no te voy a tirar algo a ti para destruirte esto o aquello pero esa era su religión lo que ellos creían los altares que ellos tenían ¿entiendes? en mi cuarto había un altar y esa vela esos velones no se apagaban y todos los cuadros en la casa de la tía mía mi mamá mi mamá llegaba endemoniada ella llegaba a su casa llegaba endemoniada todos los días y ella llegaba directamente de su casa a la casa de mi tía así llegaba endemoniada todos los días un tiempo y cuando ella llegaba allá entonces mi tía también caía endemoniada y era así y esa era su religión de ellos su santo su todas sus cosas tú me entiendes la mayoría de la familia mía vive en el día y medio es una parte de Villamella el día y medio se llama donde hacen la velación la gente la gente que son de Villamella saben de lo que yo eso en Villamella eso en Villamella en día y medio eso se celebra todos los años las velaciones ¿qué es una velación? una velación son fiestas de palo pero no es una fiesta de palo de un día son varios días desde la mañana hasta amanecer se matan animales y se beban muchos romos hay gente por todas partes van muchos delincuentes y hay una área exactamente todo el mundo viene gente de países de fuera y hay una área que solamente es para tocar y para bailar ahí mi mamá llegaba se amarraba su pañuelo yo bailaba palo pero tú lo haces inconscientemente porque lo haces yo estaba pequeño pero si yo veía cuando el joven ayer estaba hablando de que cuando subía a San Elías que usted ayer le iba a dar testimonio de la iglesia cuando cuando todo el mundo se estaba soñando que yo me estaba muriendo que usted repute usted mismo sin saber nada cuando usted dijo ningún San Elías del diablo ahí yo dije espérate esto está serio cuando usted dijo eso yo dije y usted dijo ninguna ninguna una maldición generacional te tiene que reclamar a ti yo sé de donde yo vengo yo tenía una hermana que no sé si usted sabe que se murió pequeña mi hermana se murió como a los seis meses y cuando yo nací me dice mi mamá a mí yo no tengo conocimiento de eso yo iba todos los años el 21 de enero a Igüey a aprender un velón un asunto que tenía que cumplir con una promesa no sé qué mi mamá me dice a mí yo no tengo conocimiento de eso pero lo que ella me dice a mí que cuando yo nací supuestamente para guardar mi vida mi abuela me entregó a la 21 división eso es lo que mami me dice ahora si yo tengo conocimiento de lo que yo veía mi mamá mi tía algunos primos míos que son un poquito mayor que yo yo lo veía como que había en el demonio pero para mí era montado mi mamá una vez que yo le di al pato que tienen que entrevista a esa mujer nosotros estábamos en un velorio se había muerto un tío mío y esa mujer cayó en demonio y le dio una galleta al hermano del muerto y supuestamente todo el mundo que fue el muerto pero no era ella porque como tú en tu sano juicio le vas a dar un bofetón a una tía tuya o sea son cosas que tú no lo entiendes pero para ellos eso es una religión pastor para ellos ellos no están haciendo algo que está mal por eso hay que hay que educarlos hay muchas personas que deben ser educadas por ejemplo el mismo Chano el mismo Chano Chano Eroca con la con la famosa Virgen de la Alta Gracia yo también yo también no no varón ¿serio? escúchame no escúchame escúchame estoy hablando en serio y tú lo sabes yo creo en la Virgen sí sí para que esté claro yo soy mariano pero yo tengo el compadre mío que se llama Pantera ¿qué es lo que vos? no es mariano Pantera el pastor conoce a Pantera cubano también a Pantera que usted tiene que traer para acá o a Cuba o a Cubito yo lo voy a traer y ellos ellos pueden hablar porque ellos ellos le van a enseñar a usted yo lo quiero escuchar yo lo voy a traer a ellos los muchachos porque lo que pasa es no es decir que por lo que está pasando en la ola sino las cosas espirituales que suceden dentro de la iglesia señores esto está muy delicado mucho más de lo que los mismos pastores entendemos en ciertas áreas ¿me entiendes? a veces traemos personas o llegan personas a nuestra congregación a nuestras iglesias y por nosotros no tener una intimidad con Dios no podemos discernir lo que esa persona arrastra y llega a nuestra congregación y la gente a veces no tiene discernimiento de espíritu y entiende que alguien que llega a la iglesia y comienza supuestamente vamos a encasillarlo a hablar en lenguas y cuando tú vienes a ver está practicando lisonjas y aparte de está hablando en lenguas demoníacas y tú lo subes al altar hasta predicar a cantar a adorar a ministrar vete para las fiestas de palo de punta de villamella de ahí para allá cuando tú metes todo eso folclore y tú veas todo lo que se manifiesta ahí tú vas a ver lo que te estoy diciendo oye eso es real yo entiendo por eso le callen tanta gente demoníaca a usted allá escúchenme por eso le estoy diciendo la importancia de este tipo de cosas para que los ojos espirituales sean abiertos dentro de la iglesia la gente pueda orar y tener y poner en práctica la oración la oración y el discernimiento de espíritu para poder identificar qué está sucediendo en la iglesia miren yo le comenté en una ocasión creo acá a ustedes un testimonio de unas personas que estaban acabando en una iglesia y hasta destruyeron una iglesia también en Missouri hace muchos años atrás una diácona que literalmente en la iglesia era no bruja satanista a alto nivel por lo que ella practicaba y el pastor no sabía por qué la iglesia no crecía en ningún sentido de la palabra y era porque tenía esta mujer dentro de su liderazgo entonces no es hacer de este tipo de temas una fanfarria para ganar view o para ganar like porque por lo menos ninguno de los que estamos acá lo necesitamos gracias a Dios con eso yo choco mucho con esos testimonios porque mira si él le voy a hablar de todo eso es un testimonio claro pero son mira mira que pasa Jairo pero es que ese no es su fuerte porque él no lo practicó no yo no lo practiqué pero yo pude ver pero mire mire aún hace hace poco que yo hablaba con usted después que enterramos al tío mío son creencias señores y hay gente hay gente que hace pacto sin darse cuenta por tener falta de conocimiento practican cosas y lo que atan a sus hijos a maldiciones generacionales y hacen cosas extrañas mira el tío mío murió el 29 de diciembre verdad lo fuimos a enterrar nos enterramos el 30 de diciembre la sobrinita mía hija de mi primo hermano que mi mamá lo crió era la nieta del tío mío verdad él era loco con esa muchacha la quería mucho pues cuando llegamos allá del cementerio verdad la mamá viene busca una tira cuando vamos a salir para el entierro busca una tira si no me explica mire la niña con la tira varón corta la tira del tamaño de la niña le mete alguna foto y un papel y la tira adentro del ataúd supuestamente para que el difunto el tío mío no molestara a la niña porque él la quería mucho ahora ve tú a saber qué está haciendo ella sin tener conocimiento en su ignorancia pero como yo tengo conocimiento de la palabra de Dios yo no permití eso yo saqué la foto saqué la tira y no dejé que eso pasara pero el otro que no tiene conocimiento de su ignorancia como ella misma que fue a hacerlo lo hacía y sabrá Dios qué estaba haciendo ella con eso sabrá Dios qué significado en el mundo espiritual tiene eso entonces hay hay muchas personas que practican cosas sin saber lo que están haciendo y atan su generación a maldiciones sin saber entonces es como decía Jairo ahorita hay mucha gente que tiene mucha creencia y hay mucha gente que tiene mucha tradición y eso lo lleva a carriar muchas maldiciones entonces por eso hay que tener cuidado yo en terreno que no conozco no me meto yo lo digo literalmente y aún conociéndolo si Dios no me habla o teniendo un poquito de entendimiento si Dios no me habla no cruzo esa línea porque eso lo que pasa es que está bien esa cuestión tú sabes que yo estaba quejado de salud y oye esto el otro sábado llegó una pareja a la iglesia alguien me llamó que para toda la gente que tiene situaciones que van para la iglesia necesitan liberación yo nunca ministro liberación si Dios no me dirige pueden estar lo endemoniado que estén son sus problemas ustedes caen con su demonio si Dios no me diría a ministrar liberación yo no me meto en eso el ministro de liberación a la esposa es libre una batalla cuando yo salí de ahí yo sentía que venía un ataque fuerte desde que yo me fui salí por la oficina yo sabía porque también la gente le gusta te inventando o sea como que como que esta es la película el exorcista entonces aquí tiene que haber mucha dirección de Dios para la cosa a veces la gente no entiende que no es que el ministro no tenga la unción para liberar a esa gente pero mucha de esa gente está metida con su demonio ahí adentro por situaciones que ellos mismos han provocado y por los pactos que han hecho y que ellos no están en la condición de renunciar a ese estilo de vida porque a veces la gente viene a la iglesia un culto por ejemplo cuando vino Brian Caro que después cae como 700 gente endemoniada pero la gente te gusta poner a liberación uno por uno a toda esa gente no, no termina ¿no te entiendes? entonces la gente dice pero que tienen que liberarlos y tienen que liberarlos y ellos están dispuestos mañana a ser libres a continuar viviendo como libres mira, mira que sucede el asunto de la liberación en la iglesia una iglesia donde no hay manifestación de liberación de espíritus la gente tiene que ir a buscar un club social literal se lo digo donde esté el poder de Dios hay manifestación de liberación amén una de las señales más evidentes de que Dios está en un lugar es la liberación no es un milagro sepa usted que me está escuchando no es una profecía porque la liberación no es un don exactamente como la liberación no es un don cuando los demonios se están manifestando están dejando y están declarando Dios está aquí amén cuando son los demonios no cuando es un espectáculo o un show de gente que también quiere llamar la atención porque hay gente que cae endemoniada simplemente para estar en la cámara y nosotros que hacemos un trabajo de chiquitín no es un espíritu del chavo de chiquitín hubo una que en la iglesia que se demostró del espíritu del chavo ¿cómo así? taca 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 y taca 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 y taca taca y taca taca y oye y mi hijo que las cámaras no estaban en ella y luego taca 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 y taca taca y oye pero tiene una resistencia terrible se pasó el culto entero en el taca taca y el otro ni caso le hizo oye había que quitar a la gente de la silla déjeme explicarle que es lo que sucede con eso las emociones son traicioneras en este perdón que estoy mal de la vista mira las emociones son traicioneras en las congregaciones si el pastor no tiene discernimiento de espíritu va a entender que todo el tiempo esa persona tiene una situación de que está endemoniada muchas veces es la falta de atención quieren llamar la atención de los demás y por eso es que hay que pedirle a Dios discernimiento de espíritu hay gente que entiende yo se lo respeto no que Dios está tratando conmigo pues está bien Dios está todo día tratando contigo vamos a separarte un ladito para ti porque Dios siempre está tratando contigo y te respeto eso porque solamente Dios y tú saben lo que están haciendo pero a mí tú no me vas a interrumpir un servicio donde yo estoy predicando porque un día que te suceda dos días que te suceda yo puedo entenderlo por eso tú no vas a durar un año con ese asunto y cada vez que yo estoy predicando vayan a interrumpir un servicio yo te mando a dar una oficina que te saquen para que se te quite tu asunto y tus emociones y tú te encuentres contigo mismo y te des cuenta pero ven acá si Dios está tratando conmigo pero tengo un año en esto y el pastor me quiere hacer caso y me está mandando por una oficina yo tengo que orarle a Dios de verdad para que me diga que es lo que yo tengo o si no que le baje a usted la unción del pastor de la sol de la trallón del chamaco chacho queda libre de una bella entonces son cosas que suceden hay gente que tiene que entender que eso es serio que no es un relajo y que Dios está presto para bendecirnos todo el tiempo pero la iglesia necesita de emergencia entrar en el discernimiento de espíritu entrar en el discernimiento de espíritu escuche lo que le estoy diciendo hoy ahí le dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y no hay ninguna forma en este mundo de que una persona encuentre la libertad si no es a través de Cristo Jesús ¿me entiende? si Jesucristo no es el centro de nuestra vida de nuestras congregaciones no va a haber liberación no hay otro nombre dado a los hombres ni en el cielo ni en la tierra que pueda libertar al cautivo como el nombre de Jesús nosotros tenemos que entender de que no es imponerlo es que el mismo establece su respeto los demonios no van a respetar la cualidad de vida que yo lleve o que yo lleve actualmente los demonios no van a respetar mi empresa los demonios no van a respetar la ropa que yo lleve puesta los demonios van a respetar y los espíritus inmundos la autoridad que Dios te haya dado y nadie puede alcanzar esa autoridad si no es teniendo intimidad directamente con Dios entonces si esto que es tan serio y las personas entienden a veces que están pasando por situaciones y son acarriadas yo hablaba el domingo de esas maldiciones generacionales que tú no tienes que cargarlas gente que arrastra situaciones porque sus padres quedaron en deudas pero como se puede cambiar esta etapa perdón esta etapa de nuestras vidas o cambiar esto de nuestras vidas si no a través de la búsqueda de la presencia de Dios tú no te vas a encontrar a ninguna persona que pueda tener experiencias poderosas en el Señor si no busca a Dios si no tiene un tiempo de sentarse a meditar con el Señor y a preguntarle a consultar a Dios en oración a sola que tú quieras hacer con mi vida yo he leído muchísimos libros yo he leído a muchas campañas pero por más que tú prediques si tú no tienes intimidad con Dios tus palabras no tendrán evidencia del Espíritu de Dios no van a cambiar a nadie no van a restaurar a nadie no van a traer una transformación son palabras vacías necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder vivir tranquilo en ese sentido y una cosa de lo que yo pueda bromear aquí lo que todos bromemos por aquí todo el mundo sabe en este panel que sin la presencia de Dios somos nada y que la mayor manifestación que nosotros debemos de procurar tener es a través de la presencia de Dios acercándonos a Dios yo quiero yo quiero leer que David me lea un texto bíblico para que hablemos de algo unos 15 minutos se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4 verso número 2 y la ahorita si puede me trae un cafecito negro recientemente hecho por favor vamos Segunda de Reyes capítulo 4 verso 2 solo el verso 2 la palabra se lee en el nombre del Padre y el Espíritu Santo y Eliseo le dijo que te hará que te haré yo declarame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite sino una vasija de aceite ustedes escucharon que ayer habló un poquito sobre la profecía ¿qué te entiende por eso? ¿sobre la profecía? sí sobre la profecía una profecía es cuando una persona habla habla ¿cómo se dice la palabra? abre el nombre de otra persona eso es un profeta y una profecía es algo que va a acontecer más adelante o algo que te va a suceder o algo que te va a suceder mira lo que mira lo que le dice Eliseo a esta mujer luego de que ella le declara el contexto establece que ella le declara que su esposo era perdón hijo de los profetas y que era siervo de Eliseo que su esposo ha muerto pero ahora los acreedores han venido para tomar sus hijos por siervos dice el contexto ¿me entiende? y Eliseo la respuesta que le da es ¿qué te haré yo? Jairo ¿sabes que eso no es lo que sabes que me llama la atención con el tema de los profetas de los profetas del antiguo del tratamento que si bien es cierto que hoy en día sigue vigente el ministerio profético no menos cierto es que hace falta hombres y mujeres que tengan como ese ese peso profético que esa gente tenía y la confianza que el pueblo tenía de que cualquier cosa en la que tú no tuvieras dirección divina tú podías acudir a esos hombres de Dios que ellos tenían un mensaje de Dios antiguamente si tú tenías un hijo y tú querías coger un préstamo a cualquier acreedor tú ponés tus hijos en garantía oye tus hijos en garantía dice Flavio Josefo que el padre de los hijos de esta viuda no era más que aquel hombre que era tesorero del reino de acá y que había guardado a 300 profetas en una cueva y que como él debía 200 talentos y había muerto se habían llevado a sus hijos como propiedad pero fíjate lo que es un profeta genuino que ella obedece los lineamientos del profeta aun cuando eso representa hasta morir porque fíjate que es lo que tengo un cuenco de aceite una vacía de aceite entonces que es una historia muy parecida también a la historia de Elías con la viuda lo que me llama la atención es como la gente anteriormente confiaba en los profetas una vez que un hombre era etiquetado como profeta de Dios el pueblo veía en ese hombre no la voz de un hombre sino la voz de Dios a través de ese hombre a ese nivel de conciencia que tenemos que llegar y para llegar ahí yo entiendo que hay que hacer lo que hizo Elías eliminar toda esa corriente de bajar que existe porque ciertamente yo te voy a decir algo hay hombres que Dios lo usa de verdad hay hombres que tienen un ojo profético y mujeres que tienen un ojo profético que tú dices ciertamente Dios está ahí no son muchos pero hay profetas de Dios entonces hay personas que se pegan a un ministerio profético ven como ese profeta opera cuando la ciencia desciende y sin ellos haber tenido una experiencia con Dios personal quieren inventar hablando ese lenguaje asumen la forma de ministrar y hasta pegan una que otra profecía pero lo único que hace diferente a un profeta de un brujo de lo que nosotros hemos citado aquí porque el brujo también adivina muchas cosas pero el profeta es certero el profeta es certero y que el profeta trae una presencia de Dios hay gente que te van a dar nombre, apellido, cédula y todo lo que tú quieras pero no hay una presencia de Dios que te va a ir respaldando cuando el profeta de Dios anda con la presencia de Dios encima y te va a hablar de cosas que no se publica que fue lo que pasó cuando vino a ver en caro que entonces Dios empieza a hablar cosas que no son comunes que no son evidentes cosas que los humanos no lo pueden ver entonces yo creo que ciertamente hay profetas de Dios ciertamente Dios habla pero yo entiendo que hay profetas de Dios pero que esa palabra profética no va a venir a decir cosas generales hay que hay una familia con un problema financiero pero toda la familia tiene problemas financieros aquí hay una pareja que está discutiendo todos los matrimonios están en discusión o sea hay muchas profecías generales que es donde la gente se monta en esa ola entonces la gente piensa ve un afiche profeta Angullón profeta Luciano profeta Fulano entonces la gente iguala el asunto ¿me está entendiendo? una cosa Eliseo sale a flote cuando se va Elías entonces hay gente que no quiere ser Eliseo pero quieren heredar el manto de Elías ¿tú sabes lo boche que le echó Elías a Eliseo? no fueron dos ni tres muchísimo y no se despegaba sin embargo hay gente que quiere heredar lo que tú tienes pero no quieren caminar con las responsabilidades de estar en el día a día de ellos aprender de tú aprender callate la boca aprender tú dejar que Dios haga que sea Dios que te salte yo veo como hay una hambre de la gente ser reconocido la gente tiene una palabra profética y la gente hace un video y lo sube sin tu permiso y esa palabra se ha cumplido o no deja que sea el extraño que te alabe entonces yo creo que hay muchos que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios usa pero también yo creo que hay mucha gente buscando cámaras y buscando sonidos y gente desubicada a Dios no se busque en las redes sociales que usted va a llorar como profeta de Dios no lo publique en las redes sociales si usted va a un monte como profeta de Dios váyase usted a su monte en secreto nadie tiene que enterarse que usted tenga un monte ayunando y orando lo que hay mucha gente buscando cámaras y sonidos porque yo creo ciertamente que como te digo hay profetas de Dios que Dios usa gente que son bosques de Dios en la tierra y que uno tiene que respetar eso pero también hay una una cuestión son ahora mismo en las redes sociales que uno no sabe quien es quien uno no entiende quien es quien gente que que van a una iglesia tengo un ministerio profético no diezmas no ofrendas no se comprometen con ninguna iglesia se pegan de ti a ver que ellos pueden atraer lo de Dios lo camina así tú no atraes lo que tú nos honras tú no nos atraes tú no nos atraes tú atraes lo que tú honras por eso cuando tú eres profeta para tú llevarte la bendición del profeta tú honrabas la presencia del profeta en tu vida por eso nunca te vas a penetrar con un profeta con la mano vacía hay gente que quisieran arrancarte la vida si es posible que quieren quitarte lo tuyo impárteme todo pero para yo llegar aquí a lo que tú estás viendo hoy es mucho el camino que se ha caminado entonces hay que también enseñarle a la gente que hay que aprender a honrar los mantos que son de Dios y que la gente le vuelva el temor al manto de Dios porque hoy la gente hace lo que le da la gana contigo las redes sociales le dan el poder a un grupo de estúpidos que te escriban lo que le da su gana tú publicas una palabra profética o algo y ellos van y te mandan a tal diablo y yo pienso que tiene que volver ese que Dios tiene que empezar de nuevo a hacer lo que él sabe hacer para que el temor de Dios le venga a cierta gente que atropella muchas veces a gente que tiene llamado de Dios de forma genuina yo creo que va a volver un tiempo como dice la Biblia cuando viene gente a operar bajo el manto de Elías y que Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres y que ese ese peso profético tiene que manifestarse tenemos que orar para que Dios manifieste profetas genuinos que sigan levantándose profetas genuinos y que esta camada de delincuentes sean evidenciados suena cruel suena difícil pero a uno le cuesta o sea yo a veces me molesto y digo wow esta gente en verdad nunca a Dios le ha hablado porque hay cosas que son muy evidentes y no es que uno no cree en los profetas está fuerte hay mucha manipulación profetas que llaman por el nombre y se ha dudado esto es la cuestión pero llega la gente al altar y la gente no dice nada o sea pero espérate pero si Dios te ha dado el buen nombre pero dile algo a esa persona que esta ahi observa con lo que vengo ahora dime David lo que yo entiendo se aplica a Caes hay un principio se supone que era el profeta que era el vidente el nunca dijo yo veo que tu tienes tanta vasija yo veo que tu tienes que ir quiero que me hablen tus propias palabras no de lo que yo enseñe ayer te voy a hablar de eso no 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 es algo no te hace nada malo lo que tu conoces de esa palabra nada referido a lo que yo hablé ayer porque voy a enseñar algo ya honestamente te lo digo lo que yo entiendo lo que yo entiendo ok el no le preguntó lo que el veía simplemente le estaba dando una dirección se supone que la gente iba donde el profeta a buscar la dirección porque entiende que tenía esa parte donde está conectado con lo de Dios el le direcciona ella dice tengo una vacía le dice ve toma vacía apretada o sea lo que hizo fue darle una dirección simplemente él no le dijo a ella que él veía cuántos hijos tenía él le preguntó o sea ella yo tengo dos hijos se supone también que él siendo profeta él dice oye fue donde él porque eran los hijos de los profetas y era temeroso de Dios el esposo de ella debió dejarle una herencia amén la herencia que le dejó fue una deuda pero la deuda tú dices una deuda pero él servía a Dios entonces hay algo que por heredad que Dios va a repartar a un hombre a una persona que haya dado su vida por él aún no esté presente o sea su familia su descendencia su descendencia eso es lo que yo quiero y felicito no, no, no eso es lo que yo quiero sacar continúa ella tenía las situaciones que tenía pero hubo alguien que dejó un legado legado para con Dios y por eso el profeta declaró o sea le dijo declarame pero le dio las instrucciones porque el profeta sabía quién era el hombre y Dios tenía que repartar esa familia porque mi casa y yo serviremos a Jehová o sea el hombre dio su vida sus hijos eso es lo que van a heredar o sea que es lo que tú le dejas a tus hijos los principios de Dios era temeroso de Dios instruye al niño en su camino de pequeño y de viejo no se apartará de él entonces lamentablemente había una situación económica pero por lo que hizo ese hombre sus hijos su descendencia pudo ver a Dios moverse y usar al hombre de Dios y ella no fue a otra persona fue una persona correcta pero él le sirvió se supone que le sirvió a Eliseo porque si era un hijo de los profetas Eliseo venía siendo el padre espiritual de todo ello perdón entonces lo voy a hacer corto para resumir para que usted dé la enseñanza como es pero eso es lo que yo entiendo por lo que él hizo para Dios hay cosas que tú no las vas a ver pero tus hijos tu generación Dios no lo va a desamparar entonces la gente dirá pero tú no tienes una casa tú te pasaste predicando el evangelio entero tú no tienes un carro tú no le dejaste a tus hijos una herencia que se pueda decir en bienes y materiales pero tú le dejaste a ellos lo que es el conocimiento por eso le dice más adelante porque no quiero porque el pastor se lo enseña ven métete tráncate en tu casa llena la vasija o sea ve clama donde tu Dios o sea tú estás viniendo donde mí pero yo te estoy diciendo en realidad que quien de quien tú tienes que depender es de Dios métete a buscar la presencia de Dios que sea Dios quien te hable y Dios te direcciona o sea hay un momento que tú tienes que depender simplemente de Dios el hombre de Dios te va a direccionar pero te va a decir lo que tú tienes que hacer tú sabes lo que tienes que hacer o sea que hacía tu esposo que hacía el padre de tus hijos entonces ahí está la heredad ahí está la descendencia ahí está lo que necesita una generación los principios que sean establecidos ahí lo voy a dejar para que te fluya salvo a sonar por ti denle para allá denle para allá para que te suba